¡Hola a todos amigos de YouTube! Espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo este nuevo video donde les voy a enseñar cómo instalar la beta de iOS 13 para todos aquellos que ya la quieran probar. Esto va a ser desde su dispositivo, no van a necesitar ninguna computadora, así que va a ser un poco sencillo. Quiero comentarles también que al ser una versión beta puede que tenga algunos errores, yo les recomiendo solamente subir un rato si la quieren probar. Y luego regresar a su última versión de iOS 12. Quiero también decirles que si ustedes actualizan, pues obviamente se les elimina el jailbreak, si es que aún tienen jailbreak en su dispositivo. Y bueno, una vez dadas todas estas advertencias, ahora sí vamos a ver cómo realizar el proceso. Lo que ustedes tienen que hacer es ir al link que les dejé aquí abajito en la descripción. Una vez dentro del link, van a entrar a una página de Dropbox. Y aquí lo que ustedes tienen que hacer es ir al sitio web, ¿ok? No tienen que tener instalada la aplicación de Dropbox, tienen que tener solamente la opción del sitio web. Aquí lo vamos a dar nosotros en descarga y le vamos a dar en descarga directa, ¿ok? Ahora le vamos a dar aquí en permitir. Se va a instalar un perfil, en este caso le voy a poner que para iPhone. Le vamos a dar en instalar. Ponemos nuestra contraseña, le damos en instalar de nuevo y de nuevo en instalar. Nos va a pedir que reiniciamos el dispositivo. Una vez reiniciado nuestro dispositivo, entramos en configuración. Nos vamos a ir a general, actualización de software y aquí nos va a aparecer la actualización de iOS 13 para desarrolladores, la beta 2, ¿ok? Así que una vez hecho esto, ya no le dan en descargar e instalar, que es esta parte de aquí. Y listo, se va a instalar, va a hacer un reinicio en su dispositivo y ya van a poder utilizar esta versión sin ningún problema. Les recuerdo que es una versión beta para desarrolladores, por tanto puede tener algunos errores. Así que yo les sugiero solamente subir si es que la quieren probar, pero después regresar a su última versión de iOS 12. Se los reitero, por favor, recuerden que si tienen jailbreak y hacen esto, se les elimina el jailbreak. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo, amiguitos. Así es como ustedes pueden realizar la actualización de iOS 13 sin necesidad de computadora, desde su dispositivo y de una manera bastante sencillita. Así que bueno, ya saben que si les gustó este video pueden ponerle a me gusta, comentar aquí abajo cualquier duda que tengan, activar las notificaciones y suscribirse a este canal para que YouTube les avise cada que yo subo un video. Y por supuesto no olviden irme a seguir en las redes sociales, ya saben que ahí estamos platicando 24-7. Me pueden ir a seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.